Soñar contigo no es difícil, pensar en ti es inevitable Y la confianza que bendice él, lo grande que ha sido encontrarte Yo no soy un conformista, lo que quiero es abrazarte Te has tocado tus besos, tu manera de tratarme Estar por siempre a tu lado, para convertir mi tiempo En caricias y recuerdos, que no lo borren los años Te amaré, hasta que la vida se me acabe Y si vuelvo a nacer, ya estaría otra vida en encontrarte Yo no soy un conformista, lo que quiero es abrazarte Te has tocado tus besos, tu manera de tratarme Estar por siempre a tu lado, para convertir mi tiempo En caricias y recuerdos, que no lo borren los años Quedé una noche de testigo, y una tristeza compartida Con el consejo de un amigo Y una lágrima en mi mejilla, que se esperaba por verte Y solo podía escucharte, pero no era suficiente Necesitaba besarte, dar vueltas en mi mente Un montón de pensamientos, y es que eres mi suerte Dándote un abrazo eterno, viajaré Con mi canto hasta tus labios Y así te haré saber que eres la dueña De mi vida y de mis años Yo no soy un conformista, lo que quiero es abrazarte Te has tocado tus besos, tu manera de tratarme Y estar por siempre a tu lado, para convertir mi tiempo En caricias y recuerdos, que no lo borren los años Yo no soy un conformista, lo que quiero es abrazarte Te has tocado tus besos, tu manera de tratarme Y estar por siempre a tu lado, para convertir mi tiempo En caricias y recuerdos, que no lo borren los años Yo no soy un conformista, lo que quiero es abrazarte Te has tocado tus besos, tu manera de tratarme